¿Qué pasa cuando una persona que se encuentra cumpliendo su condena tiene buena conducta dentro del penal? ¿Cuántas condenas o investigaciones concluyeron esta semana? Buenas tardes, en esta emisión vamos a dar respuesta a estos interrogantes cuando desde las fiscalías del Ministerio Público nos cuenten ¿Cómo hace el ECAP para recibir la denuncia y contener a la víctima? ¿Qué tiene en cuenta la Fiscalía para otorgar el beneficio de la libertad condicional? Y también, ¿cuáles son las condenas destacadas? Así comienza el Ministerio Público Fiscal al día de hoy ¿Cómo hace el equipo de psicólogos y abogados para contener a las víctimas desde el primer momento? En esta nota, el personal del ECAP te cuenta cómo recibieron a un hombre que denunció a su vecino por distintos ataques sufridos en el último tiempo. Mira El ECAP es el equipo de contención a la víctima del Ministerio Público Fiscal Es un equipo de asistencia, un equipo de psicólogos que cumplimos el rol de recibir a las personas que acuden aquí al Ministerio y que tienen una denuncia realizada y podemos ir orientándolos, acompañándolos y conteniéndolos en el marco de su proceso. Tuve problemas desde hace mucho tiempo, desde el año 2020 con un vecino que es adicto, siempre me va, me pide dinero y cosas así y cuando no le doy, se pone rebelde, empieza a tirarme piedra a mi casa me hace, me rompe picaporte de la puerta de las rejas que tengo, en fin, una serie de cosas que yo tomé fotos y esta persona seguía hostigándome, hacía de todo, hizo lo que quiso en mi casa vivía totalmente encerrado, no podía salir, me esperaba con piedra a que yo salga para que me ataque que siempre andaba con cuchillo, es un arma blanca. En esta oficina, aparte de la asistencia que brindamos, también hay personal que recibe denuncias y todas aquellas denuncias que no pueden ser tomadas en la parte policial se toman aquí en el Ministerio Público Fiscal y son ingresadas en el acto en la fiscalía que corresponda. Me fue muy bien, estoy totalmente agradecido, desde que llegué al Ministerio Público Fiscal me atendió una señorita de que no la conocía, me dijo que era la doctora psicóloga, la doctora Mariana entonces fue ella que me empezó a orientar, a preguntarme qué me pasaba, etcétera, etcétera me preguntó de todo, le comenté todo, le mostré todas las denuncias desde el año 2020 hasta ahora. La idea es que esa persona tenga un acceso a la justicia y que esté informada de su proceso y que esté contenida por profesionales de la salud mental como nosotros. Y ahora gracias a ello, al Ministerio Público Fiscal, estoy bien, estoy contento, estoy totalmente agradecido del equipo totalmente agradecido, gracias a ello salí adelante, porque todas las denuncias que tuve anteriormente no tenía respuesta, me sentía totalmente impotente, tenía mucha bronca, por así decirlo porque no tenía respuesta, hacía denuncias y denuncias y nunca tuve respuesta hasta que en el Ministerio Público Fiscal me sacó adelante y gracias a ello estoy bien ahora y se me está solucionando los problemas graves que tuve. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Noblega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12. Para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. ¿Qué pasa cuando una persona que se encuentra cumpliendo su condena tiene buena conducta dentro del penal? Personal de distintas fiscalías te cuentan qué es lo que tienen en cuenta para otorgar el beneficio de la libertad condicional y cuál es la diferencia entre libertad y condena condicional. Mira. La libertad condicional es la que se le da a un penado que ha sido encontrado responsable por un hecho ilícito y que ha cumplido una parte de su condena privado de la libertad. Hay que realizar distintos informes donde la persona que está condenada cumpla ciertos requisitos como tener buena conducta, tener informes sociales, psicológicos y psiquiátricos que también estén de alguna forma dando favorable para que la persona conceda el beneficio y se hace una audiencia específica para poder obtener dicho beneficio. Entonces el último paso antes de recuperar la libertad que puede ser no solamente es necesaria la buena conducta sino también el plazo de condena que tiene, es cuando ya se le da la libertad, se busca la autodeterminación completa en el cual fijando domicilio y estando al sometimiento del patronato interno liberado pueda ya estar de manera libre, de manera condicional, pero libre en la sociedad. Resulta importante hacer una diferencia entre lo que significa el cumplimiento, la ejecución condicional de una pena que se le impone a una persona y la libertad condicional. Si bien por nombre resultan parecidas no son lo mismo, si bien tienen una forma de proceder y reglas que son similares porque ambas tienen reglas de conducta. La condena de ejecución condicional es efectivamente una condena para el imputado que en un principio no la cumpliera privado de su libertad, sino continuando con su vida normal dentro de la sociedad y cumpliendo con las reglas de conducta que le impone el juez en la condena. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán con Guillermina Fernández Luazes y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en La Mañana Tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Noblega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12 para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. ¿Cuántas condenas se hicieron efectivas en Tucumán durante esta última semana? En este resumen el Ministerio Público Fiscal te muestra los logros. ¡Mirá! Asimismo, Sofía Dicciani, otra imputada en la causa, seguirá sometida al juicio con medidas coercitivas. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios 2 del Ministerio Público Fiscal. Mientras avanza la investigación, el lunes pasado se realizó una audiencia donde la Fiscalía pidió la prórroga de prisión que vienen cumpliendo los acusados de la desaparición física de Gabriela Pichuto para José Fumero, Leonardo Salomón y Sofía Dicciani. La mujer habría desaparecido en marzo y dos meses después fue encontrada sin vida dentro de una cisterna en avanzado estado de descomposición. Por su parte, el juez interviniente decidió aceptar el pedido del Ministerio Público Fiscal otorgando la prórroga para Fumero y Salomón por tres meses y hacer lugar a las medidas de coerción de menor intensidad para Dicciani. El Ministerio Público Fiscal entregó un vehículo recuperado del delito que beneficiará al CONICET y será destinado al instituto que investiga en zonas de alta montaña. Con más de 300 rodados entregados dentro de una política impulsada por el Ministerio Público Fiscal los vehículos que se usaron para cometer un delito ahora tienen una función social. Ahora el vehículo servirá de movilidad a investigadores del CONICET quienes viajarán al noroeste del país para analizar temas como el uso potencial de biodiversidad vegetal en medicamentos y alimentos. En un juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal presentó las evidencias reunidas durante la investigación para conseguir la condenada prisión de Jonathan Racedo un hombre de 32 años que atacó a golpes a una mujer para robarle la moto el 27 de marzo pasado en Bellavista. El juez interviniente hizo lugar al requerimiento de las partes y Racedo fue condenado 7 años y 2 meses de prisión. Una joven fue asesinada por su novio quien tras cometer el crimen se quitó la vida tirándose por el balcón. El femicidio seguido de suicidio se desencadenó el pasado sábado a la madrugada en el piso 10 de un departamento de calle General Paz al 100. Junto a la policía, la Fiscalía de Homicidios 2 supervisó las tareas investigativas en el lugar del hecho junto a personal del equipo científico de investigaciones fiscales y al equipo de contención a la víctima. Peritos del Ministerio Público Fiscal trabajaron en el análisis de las evidencias mientras se realizaron los informes de autopsia, que arrojará precisiones acerca de la causa del desexo. Hasta el momento, los testimonios tomados a una amiga y al hermano de la víctima fueron claves en el inicio de la investigación. El homicida habría enviado un mensaje a los amigos pidiendo perdón a todos por lo que el hermano de la mujer fue al departamento y como no respondía, ingresó por un balcón vecino. Según el relato del hermano, encontró al homicida sentado sobre la baranda del balcón y apenas lo vio, se arrojó al vacío. Llegamos así al final de esta emisión, América Tucumán volverá con todo lo que tenés que saber de nuestro Ministerio Público Fiscal al día, el próximo viernes, a esta misma hora y como siempre en este canal. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana a todos. Tengo un amigo que éramos muy unidos cuando íbamos junto a la escuela, íbamos a jugar al fútbol juntos, jugábamos en el mismo equipo. Empezamos a tomar cada uno su camino. Las veces que lo vi, lo vi, era otra persona, no era él. Y un día me desperté una mañana y por medio de otro amigo en común que teníamos, me llegó un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a sus redes sociales y veo su foto y la verdad que no puedo creer. La droga es un problema de todos. A partir de este momento, les presentamos el micro Valores Transformadores, con ustedes, el Pastor Miguel Siofi. En estos dos días, nuestra amada nación está sufriendo tiempos de dudas.